Música Mi madre La palma ahora mismo La palma ahora mismo Se pasó la carretera ya como ven ahí Se pasó la carretera Se va a comer las casas esas ahí Pinta feo y todas esas casas que hay por ahí abajo Toda esa zona eso ahí se lo va a comer seguro Y ahí está el punto cráter ahí Y ahí detrás donde está saliendo ese segundo humo parece ser otro punto secundario de otro cráter que hay Hola a todos Una vez más vemos como la naturaleza sigue sus propias leyes No atiende a ningún tipo de razón El volcán en la palma supone un peligro tremendo A nivel histórico la última erupción volcánica que sucedió en la isla fue hace 50 años Y las consecuencias fueron destrozos materiales y humanos Pero lo cierto es que sobre el volcán de la palma existe una nube negra que presagia algo muy importante a nivel mundial Como pueda ser un mega tsunami No solamente es una realidad estudiada por todos los sismólogos y la gente que se dedica a estudiar este tipo de procesos Y vulcanólogos Sino que incluso los medios de comunicación como la BBC se ha hecho eco del peligro De la aparición de un mega tsunami por un proceso de deslizamiento Esto es algo que sabemos va a suceder sí o sí Antes o después sucederá No tiene que ser en esta erupción puede ser en otras erupciones próximas en el futuro Pero podría darse Lo interesante de lo que vamos a comentar en este vídeo son las repercusiones de un mega tsunami Ya el propio nombre hace estremecer Porque los tsunamis los últimos que hemos visto el de Japón El de Indonesia Han sido tsunamis con olas de 40 o 50 metros Que arrasaron la costa de hasta 11 países en el caso de Indonesia Y generaron la segunda catástrofe nuclear más importante y dramática después de Chernobyl en el caso de Japón Pero en el caso de un mega tsunami se aunan una serie de circunstancias muy extraordinarias La primera es que no tenemos datos históricos de mega tsunami salvo uno Que sucedió en una zona de Alaska muy concreta en una bahía Con una ola que llegaron a más de medio kilómetro de altitud con las consecuencias que ello supondría En el caso de la isla de la palma si las siete bocas que se han abierto Lograsen dar lugar a un desequilibrio tal que determinara un deslizamiento Un corrimiento de tierra Serían aproximadamente del orden de 500 kilómetros cúbicos De material el que se arrojaría al fondo marino La consecuencia de ello Una ola aproximadamente de un kilómetro de altitud Un kilómetro de altitud Un muro de agua desplazándose a la velocidad de crucero de un Boeing 747 Que aproximadamente en ocho horas estaría impactando A una altura no de un kilómetro sino inferior Con toda la costa atlántica de América Fundamentalmente Estados Unidos y Centroamérica No solamente eso La costa africana evidentemente sufriría también el impacto Y todo el Mediterráneo tendría ola entre 30 y 40 metros de altura Con lo que supondría para toda la costa Un megatsunami a nivel histórico conocido Como digo no hay datos reales Pero a nivel histórico unos 1600 años antes de nuestra era Hay datos de la existencia de megatsunamis Y otros impactos en la naturaleza por fenómenos similares Con olas que debieron de alcanzar más de un kilómetro de altitud Masas de agua desplazándose a velocidades increíbles La reflexión sobre todo esto No es si se va a dar o no se va a dar Si es previsible o no es previsible Porque estos eventos al no tener referencia histórica Ni datos medibles No permiten realizar inferencias Es decir no sabemos Cómo se procede a nivel natural Para poder aventurar lo que va a pasar Como pasa en el caso de la predicción meteorológica Aquí es muy difícil de predecir De hecho no se sabe cuánto va a durar la erupción volcánica Hasta que no pasen aproximadamente 48 horas Y se puedan acumular suficientes datos Para que los sismólogos y los vulcanólogos Determinen cuál puede ser la duración prevista No se sabe si va a ser prolongada o va a ser corta Entre tanto va arrollando las casas Y todas las estructuras que encuentran a su paso Tampoco se sabe si se van a abrir nuevas zonas Nuevas bocas El problema es que en el caso de un Corrimiento de tierra de ese volumen 500 metros 500 kilómetros cúbicos Perdón Lo que supondría Sería una grandísima catástrofe A nivel mundial Pero como digo el problema es que Al no tener datos históricos Es imposible saber Si va a suceder En qué condiciones y cuándo Esa es la gran incertidumbre Lo importante ¿Estamos preparados para algo así? ¿Hay algún tipo de aviso Para evitar una catástrofe Que mataría a millones de personas en el mundo? Lo cierto es que no No estamos preparados para ese tipo de eventos No estamos preparados ni siquiera para eventos De una magnitud infinitamente menor Así que mucho menos para un mega tsunami Confiemos en que cuando suceda Ninguno de los que está viendo este vídeo Este ya en este mundo Porque hayan pasado muchísimo año Los tiempos geológicos Nada tienen que ver con la edad del hombre Pero con certeza La raza humana verá ese mega tsunami Puede ser la palma O cualquier otro volcán Que todavía ni siquiera ha aparecido En los fondos oceánicos La realidad es que este tipo de eventos Amenazan continuamente A la humanidad Sin que podamos prever exactamente Cuando va a suceder Espero que el vídeo haya resultado interesante Y que el problema Del volcán Y de la erupción en la palma Ceda cuanto antes Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chau